a 3 millones ochocientos y a 3 millones novecientos. Lo que nosotros pretendemos comprar a 2 millones novecientos, esta empresa, Grupo Tecnológico, le vende al Estado peruano a 3 millones novecientos. Yo estoy de acuerdo que me investiguen, pero también investiguen a los otros. El otro, también quisiera explicar el tema de los ecógrafos. Dice que la ecografía, ecógrafos doper color 4D, cuesta 198. Sin embargo, la misma empresa, Grupo Tecnológico del Perú, le vende al Hospital Arzobispo Loaiza a 533 mil. O sea, si dice que cuesta 198... Sí, muy bien, pero en verdad no estamos hablando de Grupo Tecnológico del Perú. Es que esa es la empresa que sale ahí... La que fue una de las empresas, no la única, que fue consultada en el reportaje de Carlos Castro. En verdad, esto deviene, señor Álvarez, de todo un lío que se ha generado en base a un gran paquete de obras que ustedes han negociado y un acuerdo marco que tienen con esta organización de estados iberoamericanos que se encarga de las licitaciones en su gobierno y que iba a ser cuestionado, iba a ser truncado, en primer lugar por José Sánchez Milla, quien era el presidente regional interino, quien fue asesinado. Bueno, quisieron vincular este crimen y responsabilizarlo a usted. Este crimen no se ha logrado. Sus adversarios políticos querían responsabilizarlo a usted. Y después Ezequiel Nolasco, que también iba a truncar, iba a frenar, iba a parar este acuerdo de 840 millones de soles con esta empresa OEI para esta serie de este paquete de obras entre los cuales está el proyecto este del Centro Médico de la Caleta de 171 millones. Cuando él iba a presentarse en la región y se decía que él iba a asumir la nueva presidencia regional interina luego de la muerte de Sánchez Milla, también sufrió un atentado. Y él lo acusó a usted directamente también. Todas estas cosas dejan y crean muchas sospechas, señor Álvarez. No lo estoy responsabilizando a usted de estos actos delincuenciales, desde luego. No lo tome mal, pero sí deja muchas sospechas y hay muchas acusaciones en su contra. ¿Por qué? Yo le pediría que me deje también, por favor, para dirigirme al país. Por supuesto, por supuesto. Mire, que quede claro entonces que estos... Primero que no hemos comprado estos productos, estos equipos y que si pretendemos comprar están siendo mucho más bajo precio que cualquier otro. A más bajo precio que cualquier otro que quede claro este tema y zanjado este tema. Ancash no sobrevalora, nuestros precios son precios de mercado y mucho menos de que otras empresas le venden al Estado peruano. Ya, y su explicación respecto de todo este negociado por esta gran suma de estos 840 millones... Dicen que Ancash no gasta, que Ancash tiene la plata en los bancos, que no gasta en obras. Cuando hemos terminado, después de tres años de hacer todos los estudios de carreteras, de hospitales, de nuestros grandes represas, después que se termine de tres años, porque tres años dura la maduración de un proyecto, cuando ya finalmente está todo listo para licitar, ¿por qué licita tanto? O sea, ¿en qué quedamos? ¿Licitamos obras, hacemos obras o no? Sí, y no le parece sospechoso, por lo menos para la opinión pública, que los dos adversarios políticos suyos que iban a frenar este paquete de obras en la región... No, José Sánchez Mía no era mi adversario. ...hayan sufrido atentados y uno de ellos perdió la vida. No, José Sánchez Mía no era mi amigo, era mi hermano, era mi vicepresidente con quien trabajé. Y también lo fue Ezequiel Nolasco, incluso usted era el padrino del quinceañero, pero sin embargo termina en unas adversidades feroces. El señor Nolasco se molestó porque él dirigía Construcción Civil, y pues Construcción Civil era una banda de... se agarraban a balazos en las calles, y fue un pedido unánime del monseñor Priorno, del municipio, el coronel, la defensoría del pueblo, las fiscalías se volvieron para decirme, señor, rompe ese convenio con ese señor Nolasco, mucha balazera ahí en las calles. A pedido de eso se rompe el convenio con Construcción Civil, y ahí aparece el señor de enemigo nuestro, ¿no? Así ocurrieron las cosas. Y por eso que acabó las balaceras, porque entre el gremio de Construcción Civil se agarraban a balazos en las calles de Chimbote. Él lo acusa a usted directamente del atentado que sufrió. Bueno, precisamente molesto porque le quitamos pues todo el manejo de las obras en Construcción Civil, porque los de Construcción Civil se agarraban a balazos en todas las calles. Entonces, quiero que quede claro, después quisieron decir, sacar un reportaje que César Álvarez, pues, es la bestia, asesino, que yo le mandaba a matar. Y, pues, todo está aclarado. Pero, ¿es cierto, señor Álvarez, que usted, sus adversarios políticos, le dicen la bestia? No, señor, eso nos pone, pues, por molestarnos. Mire, usted, acabo de ganar unas elecciones, reelecto y en primera vuelta. ¿Usted cree que mi pueblo me va a reelegir si yo fuera malo y no hiciera obras, no trabajara por mi pueblo? Mi pueblo me ha reelegido y en primera vuelta, y lejos. Por eso yo les pido a ustedes que también un poco de, al menos, un mejor trato a un presidente regional. Yo les digo acá, tengo todo lo que me investiguen. Y a mí me están investigando un montón. El procurador anticorrupción, el fiscal anticorrupción son apristas. En Guaraz, el procurador y fiscal anticorrupción también son apristas. Me persiguen permanentemente los congresistas, me investigan a cada rato, la fiscalía, la Contraloría. Soy el presidente más fiscalizado del Perú. Sin embargo, estoy trabajando duro, trabajando por mi pueblo, por eso es que mi pueblo me ha reelegido. Y ahora me involucran en esas muertes. Le quiero, mire usted, hay un mayor Arunategui ligado al municipio de Nuevo Chimbote, cuyo hermano es el gerente municipal de Nuevo Chimbote. Se ha salido un, ahora que perdió las elecciones este alcalde de Nuevo Chimbote, que era el único aprista que le quedaba al apre en la costa de Ancash, ha salido a revelación ya los audios. Y ahí este mayor Arunategui dice, bueno, y ahí se la chambita. Se refiere, ¿sabe a qué señor? Se refiere que para acusarnos a nosotros de la muerte del hijo de Nolasco, este señor ahora reclama ascenso. Dice, ya hice la chamba, no quiero medallitas, no quiero nada, quiero mi ascenso. Así que el general Hidalgo y el ministro del Interior, Octavio Salazar, así dice, por votar a 20, un término feo, del mercado de Santanita, han ascendido. Miren lo que dice, este mayor Arunategui de Chimbote dice que como ya hizo la chamba de involucrarnos en esta muerte, él ahí en el audio le dice, bueno, mira, ¿sabes qué, Marco? Le dice a Marco Rivera, brazo derecho de Valentín Fernández, yo no quiero medallitas, ni quiero nada, compadre, quiero mi ascenso. Porque en este país, ustedes, este gobierno, a Hidalgo lo han ascendido, a Hidalgo y al general y al ministro del Interior, que en ese tiempo era señor Salazar, por votar a, así discúlpenme, por favor, por votar a 20 huevones del mercado de Santanita, lo han ascendido. Y yo que he hecho toda esta chamba, haciéndanme pues, refiriéndose al que nos involucró en este tema del asesinato. Perfecto. Le agradezco mucho, señor Álvarez, nos gana el tiempo, pero en todo caso le agradecemos la confianza de haber venido aquí y aclarar estas denuncias muy precisas que le han hecho en el programa Cuarto Poder. Me imagino que al usted revelarnos que ha estado con el reportero, quien hizo el primer reportaje, saldrá también su versión en este programa el domingo, me imagino. Y ojalá se hagan las aclaraciones del caso. En todo caso, vamos a ver cómo siguen las investigaciones y vemos pues que usted tiene la buena voluntad de dar la cara y de seguir aceptando todas las investigaciones del caso. Con documentos en la mano, yo he demostrado que no hay sobrevaloración, no hay, señor. Muy bien. Hay problemas técnicos, quizás, pero sobrevaloración jamás, señor. Jamás le digo ante mi pueblo. Muchas gracias, señor Álvarez, y será hasta la próxima.